Tiene muchísimo que ver con el cambio de la legislación, la ley Justina. No solamente por las cosas que la ley modifica, sino por todo lo que se pudo informar y hablar y volver a poner el tema en el tapete. Nos damos cuenta a través de los años que hemos trabajado que cada vez que el tema vuelve a tomar vigencia, la gente vuelve a tomar conciencia y los números avanzan. En este caso, sí, agradecerle a toda la comunidad entrerriana que nos ha ubicado desde todo el mes pasado y lo que va de este en el primer lugar a nivel nacional. Si bien no es una carrera de números, siempre lo decimos, los números reflejan una respuesta. No son suficientes, hay que seguir trabajando, pero hablan de que todo el sistema de salud está mucho más preparado, la comunidad mucho más consciente y siempre agradeciendo a usted los medios de comunicación que dan esta posibilidad siempre de poder comunicar. En el entorno de este primer cuatrimestre hubo cerca de 155 hablaciones que representan muchísimas más personas beneficiadas. Por supuesto, porque cada donante, según las condiciones que fallece y la funcionalidad de los órganos, por ejemplo, en esta última donación que tuvimos aquí muy cerca en Crespo, hay que destacarlo porque Entre Ríos tiene esto, no solamente los grandes hospitales como puede ser el San Martín, sino clínicas privadas que están atentas a la donación. En esta oportunidad fueron cinco beneficiados de cada donante. Siempre esperamos que se beneficie la mayor cantidad de personas posible. En este caso participó también un equipo de Buenos Aires que aterrizó aquí en Paraná, hubo que hacer el traslado hasta Crespo, por suerte muy cerca. En otras oportunidades nos ha tocado en la costa del Uruguay, sobre todo el viaje desde otra ciudad hasta el lugar donde está el donante, eso hace más engorroso. Pero bueno, siempre tratando de que llegue la ayuda a tantos pacientes en lista de espera.